Sí, venimos en el marco de que estamos en estado de emergencia, los espacios culturales como trabajadores y trabajadoras de la cultura, estamos nucleados en la red multicultural. Hace 15 días tuvimos una reunión con el secretario de coordinación en el marco de todos los reclamos que está llevando adelante el sector, como es el tema de los cartones de habilitación, de que no nos persigan y nos clausuren, de los kits de seguridad, que el mismo ejecutivo se comprometió a darnos para ayudar con el proceso de habilitación definitiva. Pero también tenemos parados los subsidios como espacios culturales alternativos, por lo cual estamos el día de hoy, esperábamos que nos den una respuesta y una vez más el Estado o el Gobierno está ausente. Luego de que nos digan que nos desayunáramos ahí, que Oscar Negrelli ni nadie de la Intendencia nos iba a recibir porque no tenían nada para decirnos cuando hay reclamos concretos y promesas concretas, nos juntamos a redactar un comunicado que vamos a estar facilitando a los medios y a toda la comunidad, por un lado, y la semana que viene nos vamos a estar juntando para ver qué acción colectiva para seguir visibilizando nuestra lucha vamos a tomar. Pero bueno, es importante destacar que en el camino, en estos años se perdió alrededor del 50% de los espacios culturales alternativos de la ciudad, que se han perdido también alrededor de 200 puestos de trabajo de diferentes talleristas y que también entre 1.500 y 2.000 personas han dejado de tomar talleres por la crisis que estamos viviendo. Y es tal cual decís vos, estamos sobreviviendo, hacemos lo que podemos. De hecho, nuestro espacio cultural, que es Colibri y Articultura, nació con expresiones artísticas, talleres y demás, y al día de hoy, además de eso, estamos haciendo olla popular para gente en situación de calle, los lunes y los martes, nos hemos transformado en aguantadores de esta crisis y también como buenos lugares de contención social estamos haciendo tareas, pero bueno, súper asfixiados del lado de los tarifazos, por un lado, y del lado de la merma en nuestras actividades, porque obviamente no hay dinero.